Música Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública, no entregue basura a los carros, denuncie basurales clandestinos al 155-03-56-62 o 155-3454-02. Basurales 0, una responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, estás viendo. Música Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, el gusto saludarlos. Acá estamos como todos los días, no todos los días, pero arrancando la semana. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros ya estamos listos, acá con toda la información en la pantalla de Super Canal, Canal 5, para compartir junto a ustedes toda la información que ha sucedido hoy a lo largo de la jornada. Le doy la bienvenida a Guillermina. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Ivana. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Bienvenidos, como siempre les decimos, a los 60 minutos con la información más destacada de esta jornada en el único noticiero verdaderamente tucumano. Y saludamos también a quienes nos siguen por radio en Cadena 3, 107.5. Bien, Guille, como decía, bueno, los dejamos descansar el fin de semana, pero acá lunes, como siempre, ya arrancando esta semana, acá en Teleflash, con mucha información, seguro, y para mostrarles todo lo que ha sucedido en el día de hoy. Sí, tenemos mucho de qué hablar, muchos temas también, y vamos a contar hoy, como todos los lunes, con la presencia del doctor. Del doctor, sí, el doctor Jorge Ernesto Zagarese, que va a estar con nosotros, como siempre digo, abriendo y cerrando la semana. Ahí estamos, día lunes. Muy bien. Bueno, tres minutos han pasado de las 8, la temperatura está ahora a 17 grados 9, un día agradable, con sol, pero como siempre ya está ahora bajando un poquito la temperatura, pero esperemos que se mantengan las jornadas así con solcito, no sé a vos, pero como que me dan ganas más de salir. Sí. Si tenés que hacer algo, y más si tenés que ir al gimnasio, peor. Peor. Un día nublado con lluvia es... Sí, complica. La muerte. Se complica. Bueno, hablando de actividades y demás, bueno, los invitamos a ustedes, no sé qué estarán haciendo a esta hora allí en casa, quizás en el trabajo, pero si se quieren comunicar con nosotros, la invitación abierta a partir de este momento a través de nuestras dos líneas directas, que son 422-2253 y 422-2133, o pueden hacerlo también vía mail a teleflash.hotmail.com. También les recordamos nuestra página web, www.canal5.tucuman.tv, saludamos a la gente que nos sigue a través de internet, y también estamos en las redes sociales, en Facebook nos buscan como canal5-teleflash, Tucumán me gusta a nuestra página. Ahí estamos. Por último, les recordamos que al material de archivo van a encontrarlo en YouTube, simplemente deben buscarnos como noticiero teleflash. Muy bien. Arrancamos entonces. Arrancamos con la información entonces. En primera instancia vamos a hablar de una situación bastante complicada y que en esta ocasión perjudica enormemente a los jubilados y pensionados, gente que dice ser empleados de ANSES, los visitan a sus casas, les piden datos y también una suma de dinero para realizar trámites. Esto es totalmente falso, así que a propósito de esta nota también alertamos a todos los jubilados que tengan mucho cuidado porque gente que se hace pasar por empleados del ANSES están estafándolos. Sobre esto vamos a buscar la palabra del doctor Daniel Ponce, quien mencionó esta situación pero también habló de los requisitos que se necesitan para ingresar al nuevo plan del PROCREAR. Nosotros hemos tomado conocimiento vía administrativa por presentación de familiares y beneficiarios de la seguridad social que nos han resaltado el hecho de que estaban siendo visitados en sus domicilios particulares por personas que decían ser empleados del ANSES y solicitaban una suma de dinero para un estampillado tendiente a liberar el pago de una suma retroactiva, lo cual es una falsedad absoluta y nos hemos visto obligados a disponer un comunicado de prensa para alertar a la población sobre estas maniobras delictivas que se están desarrollando. Y ya se iniciaron las investigaciones administrativas de ANSES Central sobre este tema para deslindar toda responsabilidad y en el transcurso de esta semana estaremos concretando la denuncia penal ante el Poder Judicial de Tucumán. Ahora, ¿habría empleados que desde adentro brindan datos justamente de planillas de jubilados, pensionados? No hay ningún elemento que permita abonar lo que vos estás señalando. En realidad, todas las denuncias e informaciones que estamos tomando dan cuenta que son personas ajenas a la institución, que si bien poseen papeles membretados que se pueden tener con cualquier tipo de formulario de todos los trámites que se hacen del ANSES, pero no hay ningún elemento que indique que puedan ser empleados de la institución. El otro tema tiene que ver con el nuevo Procrear. Recordemos los requisitos, ¿cómo marcha esto de la inscripción de la gente? Bueno, el programa de solución casa propia es un programa, como ustedes saben, que está dirigido a toda persona entre 18 y 55 años de edad, argentino, nativo, nacionalizado o extranjero con residencia permanente en el país, que tenga un ingreso medio en un mínimo de dos salarios mínimos vital y móvil y cuatro salarios mínimos vital y móvil, que en términos monetarios estamos hablando de suma cercana a los 15.000 pesos hasta los 30.000 pesos como máximo. El plazo de devolución es entre 10, 15 y 20 años, con un interés del 5% y está destinado a la adquisición de una casa o departamento destinado a vivienda única, familiar y permanente. Continuamos con más información y cambiamos de tema. Se ha realizado hoy una reunión con funcionarios nacionales para implementar el Plan Belgrano desde la proximidad con la gente. En esta nota lo explica con más detalles su representante, hablamos de José Cano, quien en otro orden también se refiere a rumores sobre que el presidente Macri le había recortado el presupuesto. Hoy tuvimos una reunión con todos los funcionarios nacionales en la provincia respondiendo a una definición política de la jefatura de gabinete de crear esta unidad en todas las provincias y de planificar desde acá hasta el 31 de diciembre la cercanía con la gente. Vamos a salir con todas las delegaciones de PAMI, ANSES, que es Gerencia de Empleo, Trabajo, la Delegación Sanitaria Federal, a cada una de las comunes de los municipios del interior, acercando los programas nacionales a la gente y haciendo lo que nos pide el presidente. Lo que se hizo el día miércoles de la semana pasada, lo que hicimos en Salta con el jefe de gabinete y el gobernador Urtubey, expusimos la política del gobierno nacional ante el Consejo Económico, Político y Social de la provincia. Una muy buena iniciativa que nosotros la presentamos en el año 2005 y que esperemos que en Tucumán la podamos tener, la creación de este Consejo que define políticas públicas. Almorzamos con el gobernador y nos trasladamos después con el jefe de gabinete y con el gobernador a la ciudad de Dragones, a un municipio muy pobre, fronterizo, donde realmente hay comunidades indígenas y criollas que viven en una situación muy extrema. Hacer anuncios en los próximos 12 meses de llevarle agua potable y cloaca y con el contador Amaya, todo el mejoramiento de hábitat de esa localidad de Dragones. El día viernes en Chaco se hicieron anuncios importantes para terminar la autopista de Chaco y el tramo que va de Aviateray hasta Barranquera, la refacción del arreglo del puente de Barranquera y el anuncio del segundo puente, resistencia corriente. Tenemos una visita próxima a la provincia de Catamarca con la gobernadora y funcionario del Ministerio del Interior, donde vamos a firmar también el compromiso de la licitación del dique patrón del Plavillo. Es decir, estamos trabajando recorriendo todas las provincias del interior. Recientemente circuló una versión de que el presidente le habría quitado fondos para el plan del grano. ¿Esto es real o no? No, mire, es una versión que surge de la Casa de Gobierno, de medio absolutamente que es un financiado por el Gobierno. El día miércoles estuve con el jefe de gabinete anunciando y presentando el plan Belgrano ante el Consejo Económico, Político y Social de Salta. Como le decía, estuvimos el viernes en Chaco. Hay una agenda de trabajo. El plan Belgrano es un enorme desafío que tiene la región, no anea y forma parte de uno de los proyectos más ambiciosos del presidente de la nación, Mauricio Máquez. Continuamos ahora con más información. Vamos a cambiar de tema y en la siguiente nota les presentamos la palabra de Jorge Roquia Ferro, quien hizo referencia a cómo está evolucionando y se maneja en estos momentos la Zafra 2016. También habló de un tema que es un tanto más importante en esta oportunidad y es el caso López, un caso que lo involucra y lo ha llevado a estar en las primeras planas de los diarios locales. Escuchemos qué López nos decía referente a este tema. Vamos seis días atrasados respecto al año pasado. Las exportaciones se están cumpliendo y el precio está aumentando. Hoy el precio del azúcar debe estar ya alrededor de 300, 310 pesos. Creemos que hacia mediados de agosto, según nuestra estimación, debería estar muchísimo más alto para terminar la Zafra con una bolsa que no debería bajar los 500 pesos. O sea, yo creo que este año va a ser muy bueno, las condiciones están dadas, la exportación es muy buena, tanto a Chile como al mercado mundial en lo que es el crudo. Digamos, creemos que el etanol está apoyando muchísimo a la salida también de los excedentes. Y bueno, creemos que vamos a tener un buen año. No por producción, digamos que me parece que no es lo importante. Lo importante es que tengamos un año de precios, precios buenos donde el cañero, el industrial, el gobierno, los obreros, tengamos, digamos, algún tipo de rentabilidad. Porque se lo ha mencionado en el caso en que se investiga José López. Bueno, José López fue alguien que yo creí personalmente que era un hombre serio, honesto, y digamos, todos buscábamos el 2%, creíamos que él era el hombre indicado para conseguir ese 2%, le pedimos hablar con la Cámara correspondiente, del legislador, del senador, le pedimos hablar con Cameron en su momento, le pedimos hablar con la señora Mastrán en su otro momento. Es más, él nos dijo que el 9 de julio del año pasado no iban a anunciar el 2%. Todo el sector industrial estuvo detrás de eso. O sea, bueno, lamentablemente resultó ser un hombre que no era honesto y que era, digamos, lo que todos ustedes saben. Uno se equivoca a veces en las apreciaciones, pero bueno, absolutamente todo Tucumán, todo Tucumán estaba en algún momento detrás de la sonrisa o de que se le estreche la mano a José López porque era quien abría las puertas en Buenos Aires. ¿En algún momento han sospechado de que mal accionaron? Ni yo, ni nadie. O sea, le vuelvo a repetir, él cuando venía a Tucumán, decía, hablaba de su autoridad, hablaba de que, incluso él hablaba que no tenía procesos. Él hablaba de que tenía solamente una casa en Buenos Aires, una en Santa Cruz y una pequeña finca acá en Tucumán. Digamos, él hablaba con todo el mundo, hablaba con el gobernador, hablaba, digamos, con todos los empresarios, absolutamente con todos los empresarios de los distintos rubros, no solamente de la construcción. Continuamos ahora con más información. El 27, 28 y 29 de julio se va a llevar a cabo la reunión del Consejo Federal de Derecho. Para más detalles hemos conversado con Fernanda Trejo, quien mencionó cuáles son los temas a que van a tratar y, por supuesto, quiénes van a participar. Realiza 27, 28 y 29 de julio acá en la provincia, paralelamente con el Consejo de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, que es una sesión ordinaria que hacen todos los años, la Mesa Permanente de Diversidad Sexual y la de Pluralismo Cultural. Así que tenemos cuatro grandes temas en un solo evento. ¿Qué temas se van a tratar? En lo que es Consejo Federal de Derechos Humanos, violencia institucional, prevención, cuáles son los paradigmas a nivel de la Organización de Naciones Unidas y también lo que tiene que ver con la Agenda Nacional y Provincial en esta temática, Género y Derechos Humanos y, como un bloque aparte y muy importante, lo que tiene que ver con Operativo Independencia, Memoria y Verdad y Justicia, como venían trabajando las secretarías a nivel nacional, la Secretaría Nacional y la Secretaría de la Provincia con nuestro sitio de Memoria Escolita de Famas Ya y lo que se viene realizando de concientización en talleres de reflexión por el tema del Operativo Independencia. ¿Quiénes van a participar? Bueno, en esta oportunidad tenemos el honor de poder recibir a la señora Estela de Carlota, nuestra provincia. Ella ha confirmado su participación en el acto inaugural del miércoles a las 11 horas en Casa Histórica. Así que, bueno, para nosotros como anfitriones de este Consejo es un gran placer poder contar con una referente en derechos humanos y también van a estar el interventor nacional del INADI por el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudia Bruch, y va a estar la Defensora Nacional, Martínez, también en esta oportunidad para hablar del tema de violencia institucional y, por supuesto, representantes de todas las provincias, y también Américo en Calcaterra, que es el representante de Naciones Unidas ante la región América del Sur. Continuamos con nuestro noticiero, lo anunciábamos al comienzo y ya lo tengo acá conmigo, así que le voy a dar la bienvenida a mi querido doctor Jorge Ernesto Zagarese. Querida Ivana, muy buenas noches. Muy bien, por suerte, en este último lunes de julio. Último lunes, es así. Usted es siempre tan detallista, ¿no?, con las fechas y demás. Así es, el próximo lunes ya entramos en el, no muy bien promocionado, mes de agosto. Vamos a ver qué pasa en el mes de agosto. Siempre se dice que hay que tomar mucho té de ruda. Dicen, ¿no? Usted toma, toma. Sí, por las dudas. Bien, por las dudas. Es cierto, bueno, ya lo vamos a preparar. Así que, bueno, este... Un gusto comenzar la semana con usted y su columna. Por favor, muchísimas gracias, Ivana. Bueno, mañana no solamente se conmemora el fallecimiento de Eva Duarte de Perón, como ya lo había explicado el viernes, que muere en 1952, sino también es un nuevo aniversario de la Revolución del Parque de Artillería del 26 de julio de 1890, encabezada por Leandro Nizé Foralén y que da lugar al partido nacional más antiguo, que es el radicalismo. Esto fue realmente una cuestión contra Miguel Juárez Selman, que era el concuñado de Roca porque ambos estaban casados con las hermanas Funes de Córdoba, de Río Cuarto, y que su padre había sido el proveedor del ejército de la conquista del desierto de Roca. Así que, bueno, se vendían bancos a 30.000 pesos a los amigos y eso trae un descalabro total. Entonces, acabemos con esta corrupción, el grito de que había que acabar con eso. Se hace esta revolución que termina perdiendo a LEM, pero también el gobierno estaba perdido, así que renuncia a Juárez Selman y es reemplazado por Carlos Pellegrini. Dicho esto, hay un juicio que era muy importante para la provincia, que era el juicio de las aguas contra la empresa francesa, Aguas de la Conquija. Fíjense en cómo llegamos a esto, que se deja prescribir el derecho de la provincia a apelar. Interpretó que no tenía nada que reclamarle. Esto se debilita su defensa, que el gobernador deje prescribir un derecho que no es de él, sino de la provincia que gobierna. Es un delito apenado por la ley de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la oposición no ha iniciado este juicio contra este gobernador que realmente nos endeudó a la provincia? Y no solamente nos endeudó, no nos olvidemos, que jamás reclamó la verdadera coparticipación durante 12 años al kirchnerismo. Aceptó las migajas que le tiraban. Así que yo realmente estoy sorprendido de que hasta acá no se le haya iniciado un juicio por incumplimiento de los deberes del funcionario público, que esto es un juicio horroroso que se ha perdido, que tenemos que pagar miles de millones de pesos. fíjense ustedes con el tema de la justicia. Si yo le dijera que es un cambalache, ustedes me dirían, no, bueno, doctor, usted que no tiene cargo público. Bueno, el que lo dice que es un cambalache es nada más ni nada menos que el ministro fiscal, el doctor Jiménez. Sostuvo que no hay capacidad de respuesta. Los ciudadanos saben que la justicia no les va a dar una respuesta como corresponde ni en tiempo ni en forma. Esto es real. Pero es real también que el doctor Pirincho Jiménez, como se lo conoce, ha sido uno de los causantes fundamentales de este cambalache de la justicia, a través de más de 25 años de nombrar jueces y camaristas. No nos olvidemos que esto viene de la gestión de Ramón Palito Ortega del año 91, cuando después de la intervención del Chicharau se tuvieron que nombrar todos los jueces camaristas de Tucumán. Y este es el resultado que tenemos después de 25 años, llegando él como ministro fiscal. Y imagínense ustedes para que hayan pedido su destitución el colegio de abogados, que lamentablemente la legislatura no le corrió el traslado ni para que se defienda a Jiménez. Así que esto es realmente un retroceso y es una cuestión que he peleado siempre en mis casi 40 años como abogado. Es terrible lo que pasa en la justicia. Y esto es solo en la superficie, porque esto ocurre en la justicia penal, en la justicia civil y comercial, en la laboral, en todas partes, en las documentos de locaciones, ni hablemos, y el derecho administrativo, ni hablemos. Así que esperemos que alguna vez, que no va a ser pronto ni fácil, alguna vez tengamos realmente un poder judicial que hasta ahora es un sistema totalmente corrupto y degradado. El otro tema es un tema que vengo siempre hablando y que lamentablemente no hay ningún legislador, ningún diputado nacional, ningún concejal. Jamás han hecho nada por las colas. Sí han hecho una ley que no se ha reglamentado todavía, que no está en vigencia. Esto realmente es tremendo, puesto que lo tratan a la gente como animales. Realmente no hay un baño. Tanto en el calor, en los veranos como en los inviernos, sufren las lluvias, ni les cuento. Realmente aprobaron la ley de trato digno, digno de los consumidores que regula el tiempo de espera para atención al público. Permanecen en filas con espera, no debían permanecer en filas con espera no mayores de 30 minutos, aunque se proveyera asiento sanitario y orden humedad. Se consideraba indigno esto. En octubre pasado se quejaba porque la norma no se podía aplicar debido a que el entonces gobernador no la había publicado en el boletín oficial. O sea que una más para José Alprovi. Ni siquiera la publicó en el boletín oficial. ¿Qué intereses oscuros, qué intereses no dichos hay detrás de no brindarle comodidades al usuario? Hay miles de cosas realmente que es tremendo y que ahora se esconda por el tema de que Gómez pide a los gritos que lo vaya a visitar en Ezeiza. Realmente es terrible. Es una más y una más de tantas cosas que tenemos como el Instituto de la Vivienda, que cada día salen más y más y más cuestiones que lo trataremos el próximo viernes. Igual que la Universidad, la defensa de Juan Serizola apuesta a que la Cámara Federal declare nulo el procedimiento. Bueno, es que el rector le aviso que eso no va a suceder. Tanto usted como Saka y la señora Kudmani esto va a seguir porque fíjense ustedes a dónde va a ir el expediente suyo. A Ernesto Guayar, que como decía el viernes, Ernesto Guayar es el camarista aquí en Serizola, le cede una casa ahí en Orcomolgue. Fíjense en ustedes. Y ahora, y Guayar le manda a sus hijas diciéndole arréglenme en el quilombo. Entonces, fíjense, espero que se excuse y espero que se haga justicia de una vez por todas por tanta, tanta y tanto dinero desaparecido de la Universidad Nacional de Tucumán. Así que bueno, esto ha sido la columna de hoy. Y él manda unos saludos para mi amigo José, que es un canillita, muy buena persona. Para mi amigo Pepito, para Julito Domínguez. Y bueno, y para todos los que nos ven y el oficial de justicia, Alba, que siempre nos ve. Y a la doctora Benzi, que también nos ve. Muy bien, doctor. Allí los televidentes que lo siguen. Así es. Todos los lunes y viernes. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, igualmente a usted, Doc, por compartir este espacio con nosotros, empezando este día lunes. El día lunes, último lunes de julio. Último lunes. Lo veo el mes que viene. El mes que viene. El mes que viene. Vamos aprendiendo. Bien, bien. Bueno, doctor, muchas gracias. Por favor. Allí estábamos con la columna del doctor Jorge Ernesto Zagarese, comenzando, casi finalizando este bloque acá en Teleflash. Los invito a compartir una pausa. No se muevan, que ya volvemos. Compra puerta a puerta. El gobierno nacional va a reactivar la denominada compra puerta a puerta. Más detalles en el próximo bloque acá en Teleflash. Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Muy bien, 8 con 31 minutos. Se mantiene la temperatura. Bienvenidos a los que se van sumando y nosotros tenemos más Teleflash. Tenemos más Teleflash y también vamos a compartir con ustedes las vías de comunicación. Recuerden que pueden llamarnos a los teléfonos que son 4-22-2253 y al 4-22-2133. Muy bien, si quieren hacerlo también a nuestro correo electrónico, teleflash.hotmail.com y allí vamos a estar atendiendo todas sus inquietudes. www.canal5.tucuman.tv a la gente que nos sigue a través de la web. Y por último, Facebook. Facebook en nuestra fanpage es Canal 5 y en medio Teleflash Tucumán los invitamos a dar me gusta y van a estar participando y enterándose de todos los sorteos que compartimos semanalmente. Muy bien, ahora sí, volvemos. Volvemos con las noticias y con lo que tenemos para este segundo bloque. Sí, lo que dejamos pendiente en el anticipo y se trata en esta oportunidad de un anuncio que ha realizado el gobierno nacional y es la vuelta a la compra por internet, puerta a puerta como se la denomina y de esta manera hay un cierto descontento en el ámbito comercial porque aseguran que esto va a afectar directamente a la industria nacional. Buscamos la palabra del titular de la Federación Económica de nuestra provincia, Pedro Omodeo. Este es el balance que hacía. Creo que están tomando medidas sin hacer el análisis correspondiente y sin hacer las consultas previas a los sectores involucrados, directamente involucrados. Estamos muy preocupados por el tema textil, qué es lo que está pasando con la importación de ropa en el país y otro tipo como es la venta de puerta a puerta que evidentemente no solamente afecta al comercio legalmente constituido sino la posibilidad de recomponer nuestra actividad en un año que se muestra todavía recesivo y con altas tasas de inflación. ¿Cree que la gente elige este medio por el hecho de que por ahí muchas veces nuestras ofertas son bastante competitivas con las del comercio normal? Sí, lo que hay que hacer es un distingo entre lo que significa el precio más barato con respecto al costo fiscal que tienen los comercios instalados. Entonces en este sentido no es cuestión de abrir indiscriminadamente la venta puerta a puerta sin ningún control tributario. En la medida que se ejerza el control tributario correspondiente creemos que nosotros, nuestros empresarios, están en condiciones de competitividad. Lo que estamos viendo es que hay una competencia altamente desleal en estas cuestiones en la cual se sale a perseguir tributariamente a los contribuyentes que están formalmente ubicados en nuestra región en contra de no sabemos qué son los circuitos de control que se hacen este tipo de ventas solamente de puerta a puerta y también de la competencia desleal en la permisividad que hay con respecto a la instalación de ferias francas y de otras cuestiones que lejos de llevar a un precio más barato impactan directamente contra la sociedad porque no solamente el consumidor está vinculado a este tipo de compras es decir, de artículos de alimentos, de limpieza y de vestimentas sino que el gobierno tiene que salir en auxilio. ¿Qué es esto? La seguridad jurídica, la salud y la educación si no hay recaudación en el Estado, el Estado no puede dar estos servicios entonces comprar barato circunstancialmente están condenando a toda la sociedad a que el gobierno no pueda brindar los servicios esenciales. Hablamos ahora de una ley que ha sido aprobada que se llama la Ley contra el Tiempo de Espera Ley de Trato Digno al Consumidor ya está aprobada pero lo único que falta es para que se pueda implementar que aparezca en el boletín oficial nosotros hemos conversado con el legislador Fernando Valdés quien menciona cuáles son las características de la misma y cómo va este proceso Esta ley fue aprobada por unanimidad el 13 de abril del año 2015 así que ya lleva más de un mes, un año y meses de vigencia la ley fue una vez aprobada por unanimidad en la Cámara se la envió al Ejecutivo para que la vete total o parcialmente no hizo ninguna de ambas cosas por lo tanto es ley de la provincia como dice la Constitución transcurrido el plazo de 10 días es ley de la provincia pero ahí falta un último paso que es una obligación del Poder Ejecutivo ya no es un, si lo quiere hacer o no es una obligación que ponerle número y publicarla en el boletín oficial eso no se hizo por lo tanto hoy es una ley fantasma que usted no la puede invocar que los usuarios que hacen cola filas eternas la interperie bajo el sol y la lluvia el frío y demás en cualquier espacio en Tucumán público, privado, reparticiones del Estado obra social, ANSES provincial o nacional porque en el ámbito de la provincia tiene que rige esta ley usted va a tener la posibilidad de ir a la dirección de comercio defensa del consumidor y pedir que lo intimen y abran un sumario y lo inten al responsable de la atención al público que resuelva el tema de la fila no más de 30 minutos es tiempo trato indigno al consumidor porque es su tiempo que vale el tiempo de las personas vale tiene valor económico también y de ocio de tranquilidad y de respeto y que esta ley lo que busca es que eso se resuelva ¿Cuál ha sido la presentación que ha realizado en la Cámara de la Pondencia? Insólitamente tengo que recurrir como legislador por vía del amparo y como usuario y consumidor también de Tucumán y en representación colectiva de los usuarios y consumidores tucumanos para que la justicia le ordene al Poder Ejecutivo que cumpla con la obligación que tiene de ponerle número y publicar en el boletín oficial es inaudito habla de la calidad institucional de esta provincia una ley que es ley el gobierno no cumple con algo tan sencillo como poner número y publicar en el boletín oficial una ley que beneficia a muchas personas que van a contar con una herramienta para hacer valer sus derechos Continuamos ahora con más información vamos a cambiar de tema y en esta oportunidad hablamos de un programa que se ha presentado en el día de hoy el cual comenzará en los próximos días estamos hablando de un proyecto de empleo la parte 1 y la parte 2 se van a seleccionar municipios para poder fomentar en ellos el trabajo y los emprendimientos y microemprendimientos que tengan los ciudadanos de ese lugar Hoy la verdad con orgullo presentando el proyecto mi proyecto de empleo 1 y 2 que es una modalidad bastante innovadora en la cual hacemos todo un trabajo desde el IDEP el Ministerio de la Producción la Secretaría de Empleo de la Provincia con el propósito de democratizar las oportunidades que van surgiendo en los distintos mercados para poder concretar nuevos emprendimientos puestos en marcha y por sobre todo que Tucumán aproveche los mercados y los nichos que se van abriendo a nivel nacional y a nivel internacional Tiene dos niveles este programa cuéntenos de qué se trata Bueno, fundamentalmente hemos apuntado este año ya con la experiencia del IDEP que llevamos casi 6 años trabajando en este tema en abordar dos niveles los emprendedores que recién se están iniciando para acercarles herramientas que le permitan poner en marcha o pensar su proyecto de trabajo como también aquellos que ya tienen un antecedente que ya tienen un conocimiento lo que buscamos es que ese tipo de emprendimientos en marcha tengan un vuelco o un cambio de profesionalización en la gestión y les permita mejorar la ecuación económica de los mismos ¿Cuál es el rol de los municipios en este plan? Es fundamental lo que buscamos es el desarrollo territorial de cada uno de los municipios de cada una de las comunas y es fundamental que el municipio potencie todo lo que es la etasinergia tanto el Ministerio de la Producción como el IDEP para poder generar ese desarrollo local no podemos generar desarrollo local acá en San Miguel de Tucumán tiene que ser en cada uno de los municipios en cada una de las comunas El Ministro de la Producción elogió la tarea de Tafi Viejo y por este motivo hemos conversado con su Intendente Jorge Noguera quien nos comentó acerca de este proyecto de empleo Estamos muy contentos de haber sido seleccionados por el Ministerio de la Producción y por el IDEP para lanzar este programa piloto que lo que tiende era asistir técnicamente y también financieramente a los emprendedores de nuestro municipio que son muchos y que están muy interesados en este programa así que ser depositario de esta oportunidad nos satisface mucho y estamos muy contentos de poder participar y de poder llevar estas herramientas que siempre son valiosas y siempre están haciendo falta ojalá nos lleguen a tiempo ojalá lleguen en el momento justo los emprendedores son personas muy particulares que en cada ciudad en cada localidad siempre son valiosos porque son la herramienta y son fundamentalmente personas de cambio de transformación a la cual el Estado siempre que tiene que estar a la par tratando de estimularlo de asistirlo así que yo celebro esta iniciativa del Ministerio de la Producción le agradezco en el nombre del gobierno del pueblo de Tafi Viejo que podamos disponerla ojalá sean efectivas y ojalá lleguen a tiempo los emprendedores aquellos emprendedores que quieran participar ¿dónde deben acercarse? ¿qué papeles deben presentar para anotarse? bueno el programa se inicia en nuestra ciudad el 10 de agosto lo va a hacer en la escuela nueva secundaria nueva de Tafi Viejo es ahí donde se va a dar inicio y vamos a relevarlo y a tomar los casos desde nuestra oficina de empleo muy bien tenemos más información 8 con 41 minutos pero me parece que vamos a tener el último contacto con Dani ¿puede ser? vamos a tener sí porque ya están retornando los chicos del CEP 18 pero la semana pasada como lo mostramos han perdido la gotia cap frente a un equipo japonés por penales 4 a 2 y en el momento en el que esto ocurrió justamente Daniel realizó una nota con el director técnico de los chicos del CEP 18 para contarnos y realizar un balance de lo que ha sido esta gira recordemos a los papis y a quienes se están siguiendo que los chicos ya están volviendo aparentemente si todo sale bien mañana a las 18 horas ya estarían en Tucumán así que bueno vamos a compartir con ustedes esta nota que ha realizado Daniel Urueña en Suecia finalizando lo que ha sido la gotia cap para los chicos del CEP 18 lamentablemente ha llegado al final la participación del CEP 18 en la gotia cap tanto en las categorías menores como en las mayores en esta jornada de viernes con una elevada temperatura que ha comenzado muy temprano con dos partidos se ganó el primero se perdió el segundo por penales frente al representativo de Japón estoy con el técnico Nicolás Chicotti bueno Nico un balance de lo que ha sido esta gotia para el CEP hola Daniel la verdad que un balance sumamente positivo venimos de tres torneos los cuales hemos tenido la suerte de salir campeón un torneo acá en la gotia sumamente complicado en donde los chicos han dado el 110% de cada uno estamos muy orgullosos al margen de lo deportivo que quedamos entre de tantos equipos quedar entre los mejores ocho no es poca cosa si bien teníamos la ilusión de poder llegar a la final porque es un gran equipo en el que las expectativas eran muy grandes lo que se ha logrado no es poca cosa estar entre ocho así que estamos muy contentos orgullosos al margen como te decía de lo deportivo que es un grupo humano de una calidad humana muy grande muy buenos compañeros muy buenos amigos entre ellos el comportamiento la verdad espectacular que viene de la casa así que dejame que felicite a cada uno de los padres que han hecho un esfuerzo muy grande para que sus hijos puedan tener esta experiencia así que felicitarlos por el comportamiento de ellos muy bien Juliano como has vivido este torneo que imagen te llevas de Suecia de todo lo que ha sido este mes fue un torneo muy lindo complicado también tuve mucho legato que hice con los torneos anteriores y lo más lindo de acá es la gente y el paisaje y todo eso se llevan tres copas si nos llevamos tres copas pero no la más importante contame la experiencia de una cancha el césped sintético como se juega no es lo mismo que el césped natural no, no es lo mismo es más complicado no te adaptas tanto al ritmo de juego es más rápido te regalas con los botines es muy feo bueno y te llevas también la experiencia inolvidable de compartir con los compañeros con los técnicos si, un viaje inolvidable bueno, felicitaciones muchas gracias bueno Nico como sigue la historia llegamos a la Argentina planeando el año que viene avisarle a Sergio Remazur que nos vamos a China si, la verdad que está la invitación de la posibilidad de viajar a China en agosto el año que viene a Beijing así que se analizará por el momento terminaremos la gira llegaremos a Tucumán descansaremos un poco que es un viaje muy cansador volveremos a la actividad de lo que es la Liga Tucumana y después nos sentaremos a planificar lo que sería el año que viene muy bien gracias Nico gracias por la invitación de todos los años gracias a vos por acompañarnos siempre muy bien de esta manera también nosotros ponemos punto final a lo que ha sido nuestro trabajo nuestra cobertura acá en Gotemburgo también hemos estado en Santa Sebastián acompañando a los chicos del CF18 un beso gigante reitero el agradecimiento para Guillermina para Ivana que se han quedado al frente del noticiero y me han permitido estar este mes fuera del canal desde Gotemburgo Suecia Daniel Urueña Canal 5 Teleplash muy bien ahí escuchamos a Daniel Urueña en esta última cobertura ya brindando como bien decías Guille un balance final acerca de esta linda experiencia que tuvieron allí lo esperamos el miércoles entonces a Daniel ya acá volver a retomar su lugar y a continuar al frente de este noticiero y bueno agradecerle a él también por haber confiado en las dos no? nos ha dejado sola y bueno funcionó bien Daniel no te preocupes así que los esperamos a los chicos y seguramente vamos a tener este bueno el desarrollo de cómo van a prepararse ya para la próxima gira porque esto es así terminan una y ya los chicos están pensando en el próximo viaje seguramente seguramente que sí bueno volviendo otra vez a Tucumán a las noticias no sé que tenemos ahora ya me distraje con esto tenemos pausa pero antes saludos saludos ah bien tenemos saluditos el primero si me dejas le mandamos un beso y un cariño grande a Gabu Arias nuestra periodista así que le mandamos un beso columnista de espectáculo también que está cumpliendo años en el día de hoy así que el saludo de todo el equipo de Teleflash un beso grande para ella también vamos a saludar a una fiel televidente está ahí con los libros duro duro pero se informa todas las noches con Teleflash así que a Bob y Guzmán le mandamos un beso gigante y vamos que ya falta poco falta poco sí tenemos una recibida que se las trae le cuento bueno el saludo para ella entonces también mientras estudia se informa con nosotros se informa con nosotros todo eso pausa pausa ya volvemos la última en esta emisión de Teleflash en el próximo bloque vamos a hablar acerca del ciberacoso y el groming dos delitos que están en boga en nuestra provincia canal 5 con vos tenemos mucho que ver y ya estamos transitando la parte final dice de Teleflash pero nos queda todavía más noticias nos queda más información y vamos a ocuparnos del avance que dejamos pendiente la palabra en la siguiente nota es de la concejal Graciela Suárez quien mencionó estos dos delitos que están acechando de alguna manera en nuestra provincia y también en muchos lugares se trata tanto del acoso virtual como así también del grooming vamos a escuchar entonces qué es lo que significa y atentos los papis hemos tratado el tema del ciberacoso y dentro del ciberacoso el grooming que es un problema digamos que está instalado y que yo les decía los padres no tienen conocimiento de la gravedad del caso tendrían que tener más control sobre sus niños sobre el teléfono sobre el tema de la computadora porque el grooming es la acción deliberada de un adulto para acosar sexualmente a un niño o una niña hoy han participado justamente funcionarios de diferentes áreas ¿cuáles han sido los ejes centrales en este caso? y hemos tratado todo el tema porque es un delito federal el grooming está la ley 26.904 el artículo 131 que lo considera ya delito penal yo pienso que la legislatura ya se tendrá que adherir a la ley nacional por la gravedad del caso ¿se conocen muchos casos acá en la provincia? y mire los funcionarios nos estaban dando una estadística a nivel nacional 20 casos digamos por día sería importante que también la provincia tenga sus propias estadísticas sí sería importante pero es lo que hablaba la justicia muchos no llegan a la denuncia penal ¿no? lo arreglan entre padres y ese es el problema ¿esto se da en alguna edad específica? el grupo más vulnerable son los niños de 9 a 12 años sería ideal entonces que los papás comiencen a denunciar y que no se tapen esos temas sí aquí hay que hacer un llamado de nuevo a los padres volvemos a caer siempre definimos que los padres tienen que estar conscientes de la vida de sus hijos ¿no? y hacer un control más exhaustivo bien bueno ¿qué tema no Guille? porque es algo que parece que no que nunca va a llegar o que nunca le va a pasar en este caso a nuestros hijos hermanos y demás pero es algo que es una realidad hoy por hoy hablamos del ciberacoso y el grooming tenemos también la palabra de otra persona un abogado hizo referencia al programa que se va a aplicar para poder contrarrestar o de alguna manera luchar contra estos dos flagelos y se trata de un programa de seguridad inteligente inteligente junto con su folletería la página web www.seguridad4g.gov.ar y junto con los talleres tratamos de llevar adelante lo que es material de prevención para que nuestros niños niñas y adolescentes estén más prevenidos siempre con una estrategia mirada desde que hay que hablar con los padres con las madres y junto con los chicos también y esta mañana tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación donde queremos trabajar también con la comunidad educativa haciendo énfasis en esto porque nos parece que teniendo una mirada global de esta problemática nos va a permitir tener mejores resultados ahora los papás realmente están tomando conciencia de lo que son las nuevas tecnologías y lo que justamente le están aportando a su hijo que puede ser como algo muy beneficioso pero por otro lado contraproducente en estos casos sí rescato tus palabras de que la tecnología es buena tiene muchas virtudes y nos posibilita llevar adelante mucha acción investigación estar en contacto pero también hay un lugar donde las redes sociales tienen una alta vulnerabilidad para nuestros niños y los padres de a poco van tomando conciencia pero se producen dos cosas el desconocimiento de que existen estas redes sociales podemos tener conocimiento pero cómo funcionan y cómo los chicos hoy quieren estar expuestos pues los chicos hoy toman una decisión de mucha exposición cuando las chicas se hacen una foto o los chicos esto empieza como el sexting como algo voluntario pero que después puede tener sus connotancias negativas pero lo importante es que los padres no tan solo tomen conciencia sino que pueden hablar con los chicos de una forma donde el diálogo familiar sea la gran herramienta porque el chico si se ve amenazado inmediatamente va a crear un perfil falso se va a volver invisible para los padres o para cualquier adulto porque ellos saben cómo quien quiere cometer grooming puede generar un perfil falso un menor también lo puede hacer muy bien un tema importantísimo para tener en cuenta sí bueno a prestar atención y con todas las recomendaciones que daban más que nada para los niños y advertirles siempre se habla de esta contrariedad con la tecnología tiene acceso a muchas cosas buenas y malas y eso resulta un problema en muchas ocasiones lamentablemente es así bueno Guille cumplimos con la tarea informativa de este lunes comenzando la semana junto a ustedes gracias por acompañarnos y gracias también a quienes me acompañan toda la semana a Smile indumentaria femenina y accesorios gracias a Rosy y Leguina y también un agradecimiento para Agustina Lobo por el maquillaje de todos los días yo voy a agradecer como todas las noches a Capo que es la casa que me viste también por el peinado de todos los días a Graciela Cruz peluquerías por último a mi dermocosmiatra Marisa Lizondo les cuento que la belleza debe estar en manos de una profesional por eso yo les recomiendo a la mejor Marisa Lizondo por turnos y consultas pueden comunicarse al número que aparece en pantalla a mi mamá y a mi hermana también que me cuidan tanto siempre un beso grande y a mi papá que el otro día se enojó porque la saludé a mi mamá y no a él así que nos escucha por favor un cariño un cariño para Ariel todo lo que sé lo sé de él así que un beso grande bueno un beso para él te preguntaba justamente esta semana de él y si nos veía nos escucha muy bien bueno un beso grande para Ariel nos vamos nos vamos hasta mañana a las 20 horas por la pantalla de Canal 5 del Super Canal y el aire de Cadena 3 en 107.5 chau chau en invierno estás viendo Canal 5 en invierno te estás viendo te estás viendo en invierno y el aire de Cadena 3 en invierno